Gracias. 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 A ver, en algunos sitios se clasifican como un thriller, en algunos sitios se habla de una novela negra, policiaca... Yo no me atrevería a deciros qué género es. Es cierto que tiene un poco esos toques de novela negra, pero yo también he visto un poco de ciencia. No voy a hablar de ciencia ficción porque creo que algunas de esas cosas que hace unos años se había hablado de ciencia ficción, a día de hoy ya están... por lo menos están empezando. No sé si habrán llegado a nivel donde tú hablas Y bueno, sobre todo me ha parecido que es un libro Es una novela que habla mucho de la actualidad Y de un futuro muy cercano Creo que es ahí donde yo he visto un poco Me había dado cuenta hace tiempo De alguna forma Que ya la seguridad en España estaba pasando De seguridad en espacios públicos Instituciones públicas Estaba pasando a manos privadas Incluso ya hace años tuve la oportunidad de observar Que la seguridad en un cuartel militar Estaba en manos de una empresa privada Pues esto no me lo sabía La ciudad era de Jaca Teniendo cuartelamiento militar Y la seguridad, por lo menos en aquella época Estaba en manos de una empresa privada No, pues este caso yo lo encontré en la nueva ley Y no sabía que existía un ejemplo No sé si aquello se debería también Al que hubiera alguna cosa más Con cierto que había algunas zonas que eran visitables Y desde que he leído el libro Me he ido fijando y me estoy dando cuenta Que es que cada vez hay más sitio De esas instituciones públicas Que hay seguridad Tal vez no lleguemos a esto Aunque bueno Me imagino que ya habrá París En donde sí se está aproximando Con algunos costumos de Estados Unidos Con lo que fueron los contratistas Y bueno, pues decirles que es cierto Que es una obra que va muy por la actualidad No lo veamos solo como una típica novela Que pueda tener problema de Chile Va mucho más allá Y yo me imagino que has tenido muchos problemas Que son sonoras para el acceso a documentación A informarte realmente de esto Bueno, yo creo que eso a lo mejor luego puede ser más interesante Hablarlo luego un poco más Y lo que también muestra Que es el tema del avance tecnológico en la guerra Que de alguna forma me parece que es una deshumanización de la guerra Dentro de lo deshumanizada ya de por sí que puede ser una guerra Literalmente es esto Más tecnologías menos valoras los tienes que llevar Sí, y ya no solo en ese aspecto Sino que así lo vemos como un videojuego Porque al final es una persona con un mando a distancia Manejando un avión a miles de kilómetros Casi parece un videojuego Es más fácil atacar la historia Bueno, es todo Luego voy a hablarle más porque me daría Y bueno, luego creo que sí que se podría hacer Pues una línea de debate Si tienen alguna cosa Yo creo que sí que me gustaría Yo creo que sí que no las preguntas No voy a poner aquí a hablar Y sin nada, y sin más Me queda el agradecimiento a Rodrigo y a todos ustedes Que disfruten ahora Y luego disfruten con el libro Yo lo he hecho Y ya, muchas gracias Bueno, pues yo empiezo por ahí Por daros las gracias Porque yo aquí vengo encantado Una de las cosas que más nos gustan muchos escritores De publicar una novela es venir ahí, claro Pero en fin, nos tratáis muy bien Eso es así, yo vengo encantado Y además A mí hasta ahora habéis bien de mis libros O sea, que Espero que siga así Seguiré viniendo muy contento Sí, como él bien ha dicho La novela es un thriller Es bastante policiaco El tema, o sea El desarrollo del argumento es policial Aunque el telón de fondo sea Una empresa de seguridad privada Que trabaja en el extranjero Que trabaja en países en conflicto Y que provee de tecnología militar Al ejército español Y de mercenarios Toda la historia Es una investigación sobre un asesinato Ha muerto a una mujer del ministro de defensa Y está claro que hay unos intereses Detrás de ese asesinato Y desde el principio del libro Cuando el ministro no quiere contar No quiere que se sepa Que su mujer ha muerto El lector ya intuye Que ahí está más a un pago Porque por qué no va a querer un ministro Que se supone que está en contra de esta ley Que se sepa ya Que alguien ha matado a su mujer Ya empiezas un poco a A darte cuenta de que Todos los personajes Empezando por el ministro Y acabando por Está más abajo Tienen algo que ocultar Yo he intentado Ir introduciendo poco a poco al lector Tanto en la historia Porque a mí es una cosa que me gusta Que yo pueda entrar bien en libros Que de repente Entre en medio de la acción Y ya la gente se conozca Y yo no voy entrando De qué relación tiene entre ellos Sino un poco Que haya un testigo Que es el que te va llevando Que es esta periodista Que es la que realmente Se entera de lo que ha pasado Sin que se lo cuenten Se entera de la muerte De la mujer del ministro Y empieza a darse cuenta De que el ministro lo oculta De que el comisario No se lo puede contar todavía Y entonces es Como el lector va siguiendo el libro Y en paralelo He querido ir dejando Una serie de pinceladas De cosas Que se encuentra el periodista Y que yo me he encontrado Durante la fase de documentación Porque yo había muchas cosas Que ocurrieron en España De las que yo no tenía ni idea Yo documentando el nombre De este libro Me he enterado De que España Es el séptimo exportador De armas del mundo Que se diga pronto Me he enterado De que en España No tenemos una ley De secretos oficiales O sea en España Cuando un documento Se declara secreto O reservado Se puede quedar así para así Ahora esto parece Que este año a lo mejor cambia Hace poco el PNV Hizo una propuesta de ley Y si todo sigue su curso Creo que el 6 de febrero Acaba la fase de alegaciones Pero de la primera parte Como puede saber lo que ocurre después Si todo sigue su curso A lo mejor Antes de que acabe este año Tenemos ya una ley Y entonces cuando haya un secreto Que tenga en España Sabremos cuándo va a desclasificarse Bueno ahora eso no ocurre Esto sabes tú más que yo Que eres historiador Y te has encontrado Con este problema De manera directa Y aparte de esto ¿Qué más me he encontrado? Bueno sí Aparte del hecho De que no tengamos ley De secretos oficiales Me he encontrado Con un caso muy curioso Que prácticamente en prensa No ha tenido mucha repercusión Que es un cierre De dos archivos De dos ministerios Un archivo De documentación histórica Del ministerio de asuntos exteriores Y son archivos Que van hasta el siglo XV Cosa que es completamente absurda Y archivos De archivos históricos de defensa Yo me he encontrado con esto Buscando una excusa Para que la periodista No pudiera acceder a una información Yo en el libro necesitaba Que la periodista No pudiera llegar a una información Hay un atentado en el libro Un atentado de justicia Y yo necesitaba Que esta periodista No pudiera tener información De este atentado Y dije bueno Pues voy a ver ¿Cuál es la legislación Que existe ahora? Y veo a ver ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y al final del libro Ella me decía Oye esto no es verdad Y no me hizo falta ¿Por qué este atentado? Como ocurrió en el extranjero Y afecta a esta reunión Que hubo secreta En el Consejo de Ministros En octubre de 2010 Pues si esta periodista existiera No había podido hacer esta información Con lo cual a mí Me vino bien como lector Pero claro Es algo muy escritor Pero es trágico Claro que una periodista No pueda tener Nada de información Sobre algo Que atañe a Fijaros con ciudadanos Españoles en el extranjero Pues es llamativo Y a raíz de ahí Hablé con Con un historiador de la Complutense Que sí que me contó Cómo él se había encontrado Con este cierre Y cómo este cierre Está afectando ahora A O sea A mucha gente Pero para empezar A estudiantes de historia Hay estudiantes de historia Que cuando terminan su carrera Quieren hacer una tesis Sobre un tema Que tenga que ver con España Y a veces no pueden hacerlo Ni sobre un tema Que tenga que ver Con una actuación de España En el extranjero Porque como están cerrados Los archivos del Ministerio De Asuntos Exteriores Si esa información La pueden encontrar En archivos de otro país De Inglaterra De Alemania Pues a lo mejor Pueden terminar la tesis Pero ya no se arriesgan a ir Porque ya saben Que la parte de la documentación Que tiene que ver con España No la van a dar en contra Con lo cual bueno Yo he aprendido cosas Con este libro Y todo lo que a mí Me ha llamado la atención He intentado dejar Pequeñas pinceladas Porque tampoco podéis dejarlo Todo porque si no sé qué hubiera hecho Pero siempre que he podido He intentado dejar ahí Caer Para que el lector Que quiera leer la novela Como un thriller Que es lo que es Como algo que es para Como evasión Como acción Pues no tiene por qué ir más allá O simplemente leerlo Y decir Pues esto ha ocurrido Y ya está Y al que interese Tiene ahí al final Unas notas A partir de las cuales Pueden dar un poco en internet Y saber más de estos temas Que a mí claro Me parece Muy interesante Más allá De que son graves Y a partir de esto Casi prefiero Me preguntes tú Alguna cosa Porque si no Bueno yo sí Que hay un aspecto También que me ha llamado A la atención Del libro Y es como hablar Del tema Del armamento O de cómo la tecnología Se sale y entra Con mi cubierta ¿No? Todo eso realmente Has podido documentarte Has podido informarte No sé si has podido Tener acceso En algún momento A empresas No como defensiva Pero bueno En esa línea Más de Tal vez en la rámica Se expandió Más de la comunicación De armas Que el tema De la batería Sí No, en el tema De la batería No he podido O sea yo cuando he intentado Entrar en contacto Con alguna empresa De seguridad privada Que lleve a Mercenario Mercenario No tiene por qué ser Una palabra fea Que siempre sea Mercenario Es un soldado Que no pertenece al ejército Y que cobran Por hacer una tarea De seguridad En un determinado entorno No tiene más Cuando he intentado Que ellos me den información No he sido capaz Me han dicho que no Que prefieren No haber esa información En parte lo entiendo Porque al final Su negocio Tampoco significa Que ellos sean Siempre hagan cosas malas Yo esto siempre Que tengo la oportunidad De decirlo Lo digo Es una empresa de seguridad Y lo mismo Y lo mismo que en unos casos Hace el ejército En otros casos Lo pueden hacer ellos Y no siempre van a llamatar Gente a pegar tiros A veces van a proteger Una instalación civil Una instalación De una empresa Que está Por ejemplo De las armas petrolíferas Muchas de esas Protege empresas Pero con desgracia Cada vez que una empresa De seguridad privada Aparece en prensa Suele ser porque ha podido Una catástrofe Algo negativo En el caso Blackwater Que se enfrentaron Allí en Irán Con gente de una plaza Y mataron a 14 civiles Eso es lo que parece que me interesa Pero Yo hace poco me encontré Un caso positivo para ellos Que fue en Sudán del Sur Que bueno Pues hubo una Hubo una entrada De un ejército En una ciudad de Sudán Allí se lió una Bueno La de San Quintín Ocurrían todo tipo De barbaridades A las mujeres Pues ya te puedes imaginar Lo que les pasó Y entonces Un montón de De personas Que estaban En un hotel De Sudán del Sur Se encerraban En lo que se Se les suele llamar Navidad en el banco Y se encerraron allí Pero estos soldados Bueno pues En el estado en el que estaban Se empeñaron con entrar allí Para seguir haciéndole A la gente A los civiles De la ciudad Lo que estaban haciendo A los civiles de la ciudad Para hacérselo a ellos Y completamente a ellos Estuvieron creo que Durante una hora Hora de tiempo A tiros contra la puerta Hasta que consiguieron entrar Y lo que pasó allí Pues es indescriptible Y mientras tanto Desde dentro de la habitación Ellos que tenían una radio Estaban intentando Que viniera ayuda Para rescatarles Desde la embajada De Estados Unidos En Sudán Estaban pidiendo ayuda También a las Naciones Unidas Y no vino nadie Y hasta el día siguiente Que llegó Un contingente De una empresa privada Nadie le sacó de ahí Pues este caso Ha salido en el periódico Muy De una manera muy liviana Y yo no he conseguido Dar con el nombre De la empresa He hablado con el Con el periodista Que escribió este artículo El periodista Me ha remitido a su fuente Y no he conseguido Dar con el nombre De la empresa Porque Bueno Porque no les interesa Quiero decir Lo que les interesa más Es cuando hay un poco De carnaza Para que este tipo De periodistas Entonces por eso Las empresas de seguridad privada Les da un poco De reparo Darle información Yo creo A los escritores Es mi teoría Tampoco me ha dicho Porque me ha dicho Lo que quieren No De publicidad Que ellos Informan De su página web Y en cuanto Al tema de armamento No he necesitado Ir a hablar con Empresas Porque la Información Está Digamos Es pública Lo que ocurre Es que hay un retraso Como de año y medio De las ventas De las exportaciones O sea En España Las exportaciones Pasan por un organismo Que se llama Hindú Que es una mesa interministerial Hay representantes De varios ministerios Para que aquellos Estén más o menos controlados Después Porque luego hay casos Que siempre se denuncian Desde organismos internacionales Y esa información Es secreta Y ahora hablaremos En este detalle Porque es curioso Porque es secreta Un año Pero Al año siguiente Las organizaciones De pacificación Ya cuentan con esa información El ministerio De asuntos exteriores Que pone esa información A disposición del ciudadano Entonces tú Un año y medio después Ya cuentas con la información De lo que se ha movido El año anterior De a quién hemos vendido armas A quién hemos vendido aviones Claro No deja de ser curioso Porque se supone Que tenemos una ley Que dice que cuando es secreto Es secreto para siempre Y sin embargo Los datos de ventas Del momento Al año siguiente Ya son Entonces bueno Yo he podido tener acceso A datos del año anterior Sobre eso He sido capaz No soy capaz De tener datos Inmediatos Porque nadie Es capaz de tenerlo Pero se supone En sus secretos Y al máximo Eso es lo que se supone Es un poco una locura El tema de archivos Y el tema de Sí Pero bueno Yo me había encontrado Con cosas y situaciones Un poco complejas Pero que hambolescas Pero vamos Eso también es verdad Que no puedo acceder A esta documentación Pero luego sí Pero Tal vez no sé Yo pienso Que puede ir un poco más Por el tema económico O sea Es publicidad De venta Es que de hecho Hay veces que Yo me he encontrado Un artículo muy interesante De un hombre Que se ha filido A Melero Alonso Que está En su artículo Sobre exportación de armas Y él se quejaba Entre otras cosas De que era absurdo Que en España Se hablara De secretos oficiales Para la venta de armas Cuando a veces Al poco Al poco tiempo De haber vendido España Pues un buque Algo O sea Una venta importante Que no tenga Que no nos vaya a dar mala prensa Porque si estamos veniendo A un país Que no es enemigo Que no es Que no está En ningún eje del mal Para así decirlo A veces aparece en prensa A los dos meses Claro Claro Entonces dice No tiene ningún sentido Que ni siquiera Semos capaces de manejar Los secretos Como decimos Que lo vamos a manejar O sea Más allá de que De que nos pueda preocupar Que vendamos armas Y nadie lo sepa Lo que es ridículo Es que digamos No Nadie puede hablar De nuestras ventas de armas Pero el gobierno En un momento dado Puede darle a la prensa Una información De un caso Que es cierto Que sea Al pocos meses Es que no tiene ningún sentido Tienes que El primero que tiene Que ser coherente Con su vida de secretos Es el gobierno Y ni siquiera Nuestro gobierno lo es Ninguna de los que nos tiene Hasta que sí De bastante No ¿Consideras que es posible Que estemos en una situación Que nos lleve A algo parecido A lo que narras En la novela? No ya Toda esa trama Sí, sí Pero al contexto El contexto De que el ejército Utilice empresas privadas Para labores Que normalmente Hace el ejército En países extranjeros Ya lo está haciendo Estados Unidos Con lo cual Igual que nosotros No está ocurriendo Para otras cosas Que no estamos Americanizando Entre comillas Yo no veo Por qué no va a ocurrir De hecho ya Yo me he conocido El caso de los De los buques Atacados por piratas Donde España Ha permitido Que empresas privadas Vayan a protegerla La ley Española Hasta donde yo sé Porque hace un par de meses Que no ha habido esto Pero hasta donde yo sé La ley española No permite Que una empresa Que con sede En España Realice labores Que normalmente Realice el ejército En el extranjero Si tiene sede en España Otra cosa es que Claro Hay empresas que Tienen sede en Gibraltar O un poco Al norte de España Entonces bueno Son todos españoles Como la sede está afuera Pues se elige Por otra legislación Pero las empresas españolas Hasta donde yo sé No pueden hacer eso Pero para el caso De los buques Se hizo una excepción Y creo que hay alguna Otra excepción Para casos muy concretos Pero cuando se va a hacer Se estructura Se regula Se hace una ley Entonces por ahora Esto no es posible ¿Cuándo va a empezar El COVID? No lo sé No lo sé Pero yo no creo que Hacemos mucho Porque ya Debe estar afuera En el país Estados Unidos Inglaterra Ya lleva Ya lleva Empresas privadas Junto con su ejército En unos casos Más Más cerca De lo que harían Un militar Y de nosotros Más vinculados Pues a tareas logísticas O a entrenamiento De Empresas de seguridad De esos terceros países Por lo cual Yo creo que llegaremos A esto Porque no sé Cuándo No lo sé Bueno Si hay alguien Que quiera preguntar Que os sentáis Como en casa Para hacerlo ¿Vale? Y ahora Más dentro De lo que es la novela Sí El proceso De documentación Porque bueno No es una novela histórica Que puede llevar Una documentación A ver Lleva un proceso No sé si más sencillo Pero más Como más claro Más lineal Más temático En esta Veo que es un poco más Ha sido muy complejo Ha sido Lo complejo Ha sido A mí me da un poco De vértigo Escribir sobre el presente Porque Pues eso Porque es el presente Y te puede estar cambiando Yo la suerte Que he tenido Es que La ley de secretos oficiales Se ha empezado a mover Al poco del publicar Yo la novela Si se hubiera empezado a mover Mientras estaba Durando la novela Me habría dado problemas Porque hasta ahora No teníamos ley de secretos Entonces era relativamente fácil Hablar de secretos oficiales O hablar de otro tipo de temas Porque no estaba cambiando Pero sí que me ha dado vértigo En ese sentido Y sí que ha habido cosas Que antes de escribirlas He tenido que Ir incluso al BOE Para ver cómo estaba eso Ahora mismo Para asegurarme De que no estaba ya Patinando No estaba escribiendo Algo que no era verdad Una cosa muy Muy moz Un detalle Fue que yo al final del libro Pues bueno Ahí nada Creo que en cuatro páginas De notas De los temas que he tocado Un poco para que quede claro Qué parte es verdad Y qué parte no es verdad Porque ya me pasó Hace poco una entrevista Que una Una persona me preguntó Por una cosa que pasaba en el libro En la base aérea de Totajón Y era ficción Pero claro Como yo en la novela Lo mezclaba Con teorías A mí me suena que había pasado de verdad Y tuve que explicar que no Entonces En las notas del final del libro Cuando yo iba a publicar el libro Los datos que tenía La exportación de armas Eran de 2013 Pero al final Justo antes de la publicación del libro Salió el año de 2014 Entonces le dije a mi editora Pues espérate que los pongo Porque si no esto va a ser absurdo Porque vamos a tener los años de retraso Pues cosas como esas Sí que he tenido que estar un poco Un poco al día Pero más allá de eso Es verdad que Claro No es como las historias Están muy escondidas Y además también es verdad Que yo este libro pensaba Que iba a tener que hablar Del mercado negro de armas Que sobre eso me pongo a información Porque ahí claro Nadie quiere que se la nada Y como al final no me he tenido que ir al mercado negro Y me he tenido que ir al mercado negro Y me he tenido que ir al mercado negro Pues ha sido relativamente sencillo Hablar de ese mercado ¿Te has notado en algún momento de decir esto mejor no lo cuento? Aunque no fuera ficción Para una historia Para decir esto mejor no lo cuento Por si me puede dar problemas O que te hayan dicho mejor desde la editorial Esto mejor cuentan de otra forma No me lo han dicho No me lo han dicho Pero sí que hay un par de sesiones novelas En que aparece el TNI Y ahí he tenido mucho cuidado Porque yo intenté hablar con el TNI Y básicamente no me dijeron nada No me dijeron de ningún tipo Sobre ninguna de las cosas Que les preguntaba Entonces dije Bueno, pues Tengo que hacer una invención creativa cuidadosa Para intentar Y entonces Lo que sí he hecho ha sido Cuando yo he hablado con la policía Ellos sí que me han hablado de De cómo actúa el TNI Con lo cual yo A mí nadie del TNI Cosa que supongo que le pasa a muchos Estritorios Nadie del TNI viene y te dice Yo soy yo del TNI Y te voy a contar No, a eso no le va a pasar a nadie No, pero digamos Yo hablando con policías Sí que les he tocado el tema Porque ellos a veces tienen que Entrar en contacto con el TNI No solo hablan con la Guardia Civil También tienen que saber si el TNI O sea, algunas cosas Tienen un gabinete de enlace Que es el que se llama BOA Una obligada operativa UOI, no me acuerdo Tiene una obligada que es Cuando la policía necesita Hablar con el TNI Habla con esa obligada Y esa obligada ya les dice Pues, vale Pues vamos a preguntar Y os decimos Si os podemos contar esto o no Entonces yo lo que he hecho así Hablar con la policía Pues, oye ¿Cómo actúa el TNI? ¿De qué manera funciona? Y a través de eso Es como yo he intentado Añadir ahí Un poquito el contacto Que hay con el TNI En la novela Con muchísimo cuidado Y ahí no he querido Meter la zapa He querido ser bastante No sé cómo decirte Clásico No meterme demasiado Con las forceras Pero más allá de eso Todo lo que aparece en la novela Es coherente Como lo había visto El mercado de armas Que parece Que funciona de una manera Un tanto extraña Es que funciona así ¿Somos los éximos exportadores De armas? Sí, es que lo somos Es que exportamos Ganamos más dinero En las ventas al exterior Con armas Que con vino O con aceite Y esto es así O sea, yo esto lo he visto Y lo he comprobado Es así Entonces parece ficción Pero es esencialidad Con lo cual, bueno Siempre Que he metido este tipo de información He tenido mucho cuidado A asegurarme Que era verdad Porque me estaría increíble Pero no No he llegado a hacer nada Que me pareciera Que estuviera poniendo en peligro Mi carrera Ni me integridad Se le sigue en un momento Y hay una nota Que parece que esa exportación Es casi una venta de juguetes Bueno, se hace casi Justicipándola Como una venta de juguetes Que luego cada uno Es que hay hasta ferias O sea, hay una feria Y esto Si te vas a la internet En YouTube Puedes encontrar vídeos De ferias de venta de armamento Hay una muy famosa en Dubái Que tú cuando ves a la gente Allí paseando por la feria A mí me recuerda A la feria de A la feria del automóvil Que se hace mi ferma en Madrid O sea, es así Es gente paseando Aquí un tanque Con azafatas Un avión O sea, todo tipo de armamento Y gente de China Y gente de O sea, hay mucha gente De países árabes En este documental Por lo menos es la que aparecía Y así Se cierran ahí los tratos O sea, acá Claro, es que al final Los civiles No estamos muy en contacto Con este mercado Que no deja de ser un mercado Que mueve mucho dinero Y que es legal Entonces, ¿por qué no va a funcionar Igual que cualquier otra cosa? Pues Si hay llamativos Y que van los pruebas de punta Pero sí, efectivamente Es activos Es la venta de juguetes Eso me ocurre Sí, me ha dado Un poco de desintensión Sí Que tengan una duda Que aunque sepamos Las cifras de venta de armas Nunca sabremos Si las vendemos Obviamente Sí lo sabemos Con detalle Pero al año siguiente Pero ¿sabes a qué países Se venden entonces? Eso es público Sí ¿Y ahí habrá alguna política De a qué países Se pueden vender Hay una serie Hay una serie de países Que están vetados En las Naciones Unidas Y el problema no es O sea, normalmente Claro, si tú O sea, España no le va a vender A un país Pero el problema es Lo que ocupe con ese producto De lo que se queja Administración Internacional Por ejemplo Y otras organizaciones Como el SIPRI Que es como el que coordina Toda la información De exportaciones De lo que se fijan Es que Tenemos que fiarnos De los gobiernos Porque un gobierno Hace una venta a un país Y se supone Que el gobierno Se ha preocupado De comprobar Que ese país No va a vender Sus productos A un tercer país Pero hasta un año Y medio después Nadie sabe Que ha ocurrido Entonces un año Y medio después Un experto De cualquiera De estas organizaciones Coge las cifras Y todos los años Echan las manos A la cabeza Porque siempre encuentro Algún caso evidente De países Que han comprado cosas Que está claro Que no es para ellos No recuerdo ahora Exactamente el caso Pero yo recuerdo Que leí uno Que era flagrante Que era de un país Que por estadística No podía darle uso A todo el armamento Que había comprado Entonces era evidente Que lo estaba contando Para revenderlo O que otro país Le había pedido Que lo comprara para él Era descarado Pero ya estaba vendido Ya cuando salieron las cifras Cuando esas cifras Estaban en el sitio Y al book Que es como el informe Más famoso Que se maneja En todo el mundo Ya se sabía Que partir de ese material Había pasado a terceros manos Y ya no se podía hacer nada Por evitarlo Con lo cual Las organizaciones de clasificación Lo tienen difícil Porque lo único que pueden hacer Es todos los años Volver a quejarse Volver a pedir nuevas medidas Volver a pedir más control Pero al final Ningún país Quiere que sus ventas Sea publicas Pues quieren que sea seco Sí A los europeos Nos resulta curioso Ver la libertad Que tienen los americanos Para comprar armas Es un choque cultural Tremendo Porque no se entiende muy bien Que un país Bueno pues puntero Primera línea Como es Estados Unidos Pues permita Digamos que Situaciones De esa naturaleza Que nosotros Evidentemente No llegamos a entender Hace dos horas Acaba de jurar El nuevo presidente De Estados Unidos Los de la asociación De los rifles Y etc. Pues deben de estar Celebrando por todo lo alto Pero Pero claro Nos sigue chocando Hombre Los que escribís novela negra Yo os hago un gran futuro Después de lo que ha pasado Tantar Bueno Ojalá sea así Ojalá Sí Yo he leído sobre La historia de Estados Unidos Porque es un país Bastante más complejo De lo que nos parece Los europeos Los europeos Los vemos muy A veces muy infantiles Incluso Pero claro Cuando ves su historia Entiendes que es un país Que Hablando así Mal y pronto Está a poco en que estar O sea Hay Grandes Tornos de terrenos En las que hay muy poca población Entonces Lo de que tengan armas Yo no digo Que lo apoyen Mucho menos Pero entiendo Que hay mucha gente A la que si le quitas A la que se muda A la que se cambia De zona Porque están aislados Que problema hay Que ahora ya el mercado Estable que tiene allí Yo creo que es que Es un tema económico O sea es que ahora Pues un problema Como que podemos tener aquí Con Con los toros Saludos a la distancia Incluso Incluso Aunque estuviéramos Todos Ya pueden quitar Los toros No sabes El dinero Es que es muy complicado Yo creo Que es que El problema de la región Es económico No es ya De concienciación Es mi opinión Yo quería preguntar Los miembros del CNI O sea no son funcionarios No son policía nacional ¿Qué son? O sea los Porque yo he leído algo Como que lo reclutan En las universidades O buscan gente Que estatus tienen O que Son espías O sea pero Si El CNI tiene Personas fijas O tiene personas Que son del CNI Pero el CNI hace muchos Vamos a llamarles Contratos por obra Vale Por decir algo O sea el CNI Por lo que a mí me han contado Esto que ha contado la policía Lo que hace es que evidentemente El CNI no puede tener gente De todas partes Entonces si me encuentro En un sitio En el que creen Que hay algo que investigar Buscan a la persona Más propiciar Para que les eche una mano En un caso concreto Yo no sé cómo Qué tipo de acuerdos Ten con esa persona Pero por ejemplo Cuando se dio el caso Famoso aquel Del pequeño Nicolás Que yo no sé Si es la verdad O la mentira Yo Todos los policías Con los que hablé Como fue casualidad Pero todos me dijeron Que se lo creían Me dijeron Yo creo que sí El CNI ha usado a este chaval Y este chaval A lo mejor ahora está contando Que ha hecho la de Dios Y se lo hizo Dos de diez O por lo que era dos fiestas Que había una persona Que tal Pero yo eso lo creía No les parecía tan raro Porque a lo mejor En su momento Tenía sentido Entonces yo creo Que es el CNI Luego Hay gente que sí Que es CNI De una manera visible Pues lo que te digo La brigada Operativa de Enlace O no recuerdo Si se llamaba así O algo parecido Se sabe dónde está Se sabe quién está allí Pero claro Es un CNI Que imagino Es un CNI De cara Pues es una policía Que no están escondidos Pero sí sé Que tienen mucha colaboración Temporal Muchas personas Que colaboran temporalmente Con ellos Eso es todo lo que es el CNI No sé más Luego sí sé No, perdón Así que es en un caso Esto es un caso real Sí De una persona Que yo conozco Que sabe árabe Árabe clásico Y francés Y estuvo pensando En trabajar para el CNI Y entonces informó De cómo tenía que hacerlo Y si quería traducir Documentación Para el CNI Primero tenía que permitir Que el CNI Indagara sobre su familia Sobre su pasado Porque esta persona Tiene origen En un país En un país En el norte En ese caso Sí que lo conozco Y sí que O sea Eso sí que lo sé Que en ciertos casos Me imagino Que hacer una pequeña investigación Del entorno de esa persona Porque claro Si va a manejar Documentación Muy secreta Pues Bueno Me comentabas Tengo aquí Tengo aquí alguna nota Y es que Estábamos comentando Antes un poco Porque El acceso a este archivo En cuanto a historiadores La verdad Es complejo Intentamos conocer Cosas de un pasado Relativamente cercano Hablamos a lo mejor De los últimos 80 90 años Y nos cuesta bastante Y hablamos del tema De la transición Que es curioso Que vamos a saber más De la transición Gracias a la CIA Que a nuestros propios archivos Porque la CIA No recuerdo si fue ayer O ha sido hoy Ha desclasificado 12 millones de páginas De documentación Sobre la transición No vamos a tener que ir A la CIA Que parece que es Esa gran institución Cerrada Que no tenemos acceso A ella Para conocer Lo que en teoría Tendría que estar dándonos Nuestros propios archivos Y nuestros propios ministerios Y es un poco La verdad Es un poco Cris Y eso Lo que comentaba También un poco A mí La situación Yo me encontré Aquí en la ciudad De Segovia Es que haciendo Una pequeña investigación Sobre las primeras Acceleraciones Del 1 de mayo En Segovia No pude acceder A la documentación Porque está Nadie sabe Donde está Ese documento O sea Hablas con la policía La policía No tiene sus documentos Hablas con los archivos Al archivo nunca Ha llegado ese documento Y ya una persona Me vinculada Al archivo Me decía Que esa documentación Curiosamente Meses antes Como mucho Algún año antes Se quema O se inunda El archivo Que siempre pasa Lo mismo Siempre que tienen que hacerles El paso de esa documentación Se inunda El archivo Y se ha perdido Solo se ha perdido Esa documentación Gracias hermanos Un poco De otra forma Sin llegar a ser El secreto Es una forma Que también Nos impiden Y esto Me ha llamado mucho La atención De decir Me voy a tener que ir A archivos extranjeros Para conocer Lo que tendría que Tener aquí Es Oye pero No siento Definitivamente Páginas Sobre la transición No puedo dar Mucha más información Sobre la transición Sobre la transición Comentan bastante Por lo poco Que con el que han comentado Muy error Sí, sí, sí Muy error Ah, que tienen mucha Sí, sí Pues eso De cómo nos varían Desde fuera Estaban convencidas Que Gibraltar Sería español Antes de terminar Los 80 Que Suárez Nunca sería presidente Que el rey Tendría que abdicar Porque no iba a ser capaz De mantenerse En la cabeza Del Estado O sea que Por lo visto Tampoco hicieron Trabajo un miedo O sea que Escribieron mucho Pero A lo mejor Los han tenido Cuentos Porque los dejaban Mala ellos Sí Sí Es más Se parece que han escrito Mucho Pero sin investigar Mucho De allá Por lo que diría A lo mejor Te ha tenido Trabajado una buena Bueno A mí según lo has dicho Digo yo Yo quiero de lado Esto Porque en la transición Hay mucha Mucha oscuridad Siempre se ha dicho Que los americanos Nunca llegaron aquí Pero nunca De manera oficial Nunca Yo nunca he leído Nada Oficialmente Yo leío cosas en prensa Y he escuchado Lo que hablábamos antes Algún podcast Que habla de esto Oficialmente Nunca se ha Leído nada Por lo que ves Interesante Entonces En cuanto al Yo creo El ámbito del historiador Al final Son épocas En las que Casi haces más Una historia oral A través de testigos Que realmente Por argumentación Por argumentación No tienes acceso Entonces No tenía de saber No sabes Hasta qué punto Son rumores Como puede Mirar Es un parrillo Yo no sé ¿Alguna pregunta más? No estoy aquí En la campaña No sucede No lo hemos procesado No lo hemos procesado No lo hemos procesado No lo hemos procesado Bueno Para que no haces otra vez ¿Cuál es el último Que te ha llevado A Nos apoyar En este tema? Sobre todo Ver que Que no se habla Del mercado de armas En los periódicos Leí en algún sitio Una cifra De ventas Y dije Madre mía Y me empezó A dar cuenta De que se hablaba Porque Antes hablábamos de Siria De la guerra de Siria No sabemos prácticamente nada Porque lo que parece Es un aperitivo Y ya no hay más En los informativos Entonces Este tema fue Porque me interesaba Saber más Súper esto Se me están pasando Un par de preguntas Este cambio Porque está en el viaje Es una novela Más de Fantasía histórica Y este cambio De repente Bueno Ya habías tocado esto antes No, no, sí, sí, sí Es que no hay ningún motivo Muy concreto De hecho A mi agente Esto le preocupó Porque normalmente Los escritores Suelen llevar una línea Y cuando Y claro Cuando un escritor Te pasa de fantasía A thriller Pues Como agente Literario Te preocupas Porque dices A lo mejor Ahora la gente Lo va a buscar en fantasía Y no la va a encontrar Pero bueno Yo le dije Bueno Déjame terminar la historia Y Te la dejo Y me dices Y bueno Lo gustó Y a raíz de ahí Lo que sí me han pedido Es que Ahora intenté Quedarme en esta línea La siguiente novela Va a ser Un poco más triste Exacto Exacto Si Si hay un proyecto Futuro Sí, sí Hay un proyecto Ya hay Bueno Estoy en este colegio Estoy produciendo La siguiente Pero es más Por este No es tan policeca Pero sí que tiene Sí que estoy bien Porque Bueno Me escribieron eso Y de alguna manera Sí que tenía esa idea En la cabeza Pero vamos No hay un motivo Con el que toco Simplemente porque Era la idea Que me venía Empujando la cabeza Y la que más me llamaba Y decir Escribí esto No es que eso Pues nada Si me hubiera gustado Pues Darles las gracias Muchas gracias A todos 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 Y la que estoy seguro Que Rodrigo Va a estar encantado De dedicar el libro A quien queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!